¿Cómo se hace un proyecto en el que antes y al pie? Y además hay la zona y la derecha. Pero aquí, lo que más queremos es acabar con el que es el calor. Pero todo lo que más se está grabando. De manera así, en general, el centro de la luz está dividido como en dos zonas. Hemos entrado en la nave número 1 y la 1 suele estar conectada con la nave número 2 y aquí se exponen los fondos de la Fundación. Los que están siguientes principalmente en el formulario y en las naves 3 y 4 normalmente se hacen exposiciones de otro estilo, de pintura, como habéis visto, o otras exposiciones no corresponden con los directos de la Fundación. Actualmente hay una monografía de una artista alemana llamada Irma Blanc. En la nave número 4, si paseáis por ahí después, vais a ver la salida del refugio con el suelo de vidrio también. Ahora entenderéis por qué hay ese agujero en el suelo.